En la vigésimo segunda audiencia del debate oral con modalidad virtual prestaron declaración testimonial los ex detenidos desaparecidos Patricia Pozo, Juan Carlos Spremi y Mario Colona, casos en este juicio que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Escuchamos un fragmento del testimonio de Patricia Pozo. Patricia tenía 18 años cuando fue secuestrada en julio de 1976. En este fragmento de su testimonio la cuenta de su militancia en la UES. ¿A Fernández Stremi lo conocías de antes entonces? Sí, de la UES. Nos hicimos muy amigos porque todos militábamos en la UES. Yo milité un cierto tiempo, no mucho. A veces nos juntamos en la esquina de 8 y 42, en la esquina de la casa de Patulo. Y a veces nos poníamos ahí a charlar y eso. ¿Cuándo comenzaste? ¿Se recordás a militar en la UES junto con Patulo? Sí, yo empecé a militar porque mi hermano y mi tuñado ya militaban, ya tenía unos años más que yo. Y bueno, empecé a militar en el 73. Y ahí empecé, iba a la casa de la JUP, que no me acuerdo la calle, era diagonal, no me acuerdo qué calle era. Y empecé a funcionar en la UES, en el grupo, en discusión, política y eso. Y en ese momento Patulo era como responsable, no directo, pero sí teníamos charlas organizativas y demás. Y, pero nos hicimos muy amigos en realidad. Después, lo que pasa es que en ese momento nadie decía sus infecciones. Y un día yo salgo de mi casa, justo en el momento donde pasan 4 o 5 de la huesta. Y ahí me vieron salir de mi casa y mi casa quedó ya ahí, re, quemada. Entonces ya todo el mundo venía a mi casa. Y bueno, y recuerdo, sí, la última vez que yo vi a Patulo antes que lo maten, él vino a mi casa, así de visita. Me dijo que había pasado a otro barrio de riso. ¡Gracias!